Por ejemplo, mañana nosotros tres nos vamos sin ningún problema a la cabaña. Llegamos, ponemos música y nos tiramos chulumpum en un jacuzzi todo el mundazo, sentado tranquilito ahí. Así mismo, como Dios nos trajo al mundo, hablando mierda, contándonos cosas, lo hacemos como si fuera una terapia. Te voy a revelar un dato que, por favor, te pido total discreción. Señores, los mentideros en las redes sociales están encendidos y ahora el foco está en Puerto Plata. ¿Por qué está en Puerto Plata? Porque una joven llamada Katie Santos ha acusado de abuso sexual a un presentador y productor de televisión, parece que muy bien posicionado por allá, por la novia del Atlántico, llamado Eddie Gabriel Domínguez. Y el hombre fue arrestado el pasado sábado en su residencia. Ella dice, la joven que tiene 19 años, que fue a una entrevista al canal de televisión, donde labora o donde es propietario, eso no lo tengo claro, el señor Eddie Gabriel Domínguez. Y ella dijo que no había problema a primera instancia porque estaba en el estudio. Dice, bueno, esto es un ambiente de trabajo. Pero luego él le dice que tiene que pasar a su oficina y tiene que cerrar las puertas. Y ahí él supuestamente la coaccionó, la obligó a tener contacto sexual no consensuado. Y qué ocurre, que se han destapado más cosas sobre él, sobre todo más jóvenes, que en la publicación que hizo ella de esta denuncia y eso, se han sumado diciendo que él también las había acosado o había tenido contacto sexual no consensuado. Y, de hecho, prolifera un audio de él hablando con una chica, en este caso tratando de convencerla, ¿no? Bueno, en el buen dominicano, dándole cotorra para que acceda a sus pedimentos sexuales, dándole labia. O sea, incluso para mí algo súper interesante y creativo de tirarse en cuero en un jacuzzi a hacer una suerte de terapia y hablar, hacer confesiones, llorar inclusive. Y nada, al otro día se van todos para su casa a trabajar como que nada ha pasado. Una terapia freudiana. Una terapia freudiana. O sea, yo creo que Freud, con el elemento del jacuzzi, se hubiera hecho un millonario, multimillonario. El jacuzzi de Freud. Yo no veo el problema que yo estoy haciendo escándalo con eso. ¿Que tú no ves el problema? ¿Cómo que tú no ves el problema? No, espérese, espérese. Primero, primero. O sea, porque yo te veo aquí como, esto parece un tema de interés, ¿no? De poder o quizá de populismo. ¿Cómo que populismo? No, porque yo comparo este caso en el caso de la Cámara de Cuentas. Es una acusación similar y hay evidencia similar. ¿Lo fueron a boca presa el presidente de la Cámara de Cuentas? Tú sabes que no, ¿verdad? No lo fueron a boca presa. Y hay chats, hay boys, igual, llamada y acoso. Y eso trascendió en los medios de comunicación y el tipo nunca lo fueron a buscar preso. Entonces ahora, esta persona, no lo conozco, es periodista, está en su casa. Y fueron y lo buscaron preso porque una joven adulta, porque una niña es una adulta, dice... Yo no sé cuándo pasó eso. Ella dice... Me dice nueve años, pero uno no sabe cuándo pasó. Ella dice que la relación que tuvo con él, no hoy ni ayer, hace tiempo. Ella dice ahora que no fue consentida. Entonces lo que él diga no vale ni mierda. Ella dijo eso, él fue a la boca en preso. Si ella dice que fuiste tú también, miren que te buscan preso. Entonces la otra sinvergüenza, un audio de un tipo que la está invitando, como a todo el mundo, como cualquiera. Dime un dominicano, ¿verdad? Que está interesado en una mujer y que no le manda un voice invitándola, a salir invitándola a eso. O sea, yo no veo ningún acoso. Es un show mediático que están haciendo. ¿Por qué no fueron a buscar al presidente de la Cámara de Cuentas preso? No, a él sí, al MAPE. Al MAPE. A él sí le fueron a buscar para hacer un show mediático de que están funcionando. Ahora, lo que sí es cierto es que esa muchacha, la que grabó el audio, que no va a tener el apoyo, el supuesto abusador ahora de la colectividad, ella sí está violentando la ley. Porque la ley a ti no te permite grabarme sin mi consentimiento. O sea, si tú agarras un mensaje que yo te mandé y me grabaste, tú tienes que atenerse a la consecuencia que yo te voy a someter. Y eso es penal, porque tú se estás violentando. El tema no es grabar, porque se puede grabar, lo que no se puede es difundir. No, no, no. Te manda con la difusión. No, hermano, la difusión no. Ya lo he hablado, yo le he hablado de eso ya con abogados, ellos lo que me dicen es que se puede grabar, el tema es la difusión. No, pero ¿para qué tú lo grabas? Sí, pero yo lo puedo grabar y tenerlo. ¿Para qué? El crimen no está, la violación a la ley no está en yo grabarlo, está en difundirlo. La intención no sé, el tema es difundirlo. Pero que ese es el tecnicismo. Porque lo que te dice, lo que te busca, el espíritu de la ley no se dice, si usted me graba y difunde una grabación privada, tú estás pidiendo mis derechos, ¿me entiendes? Entonces, si tú la grabas, ¿cuál es tu intención? Ahora, si se difunde, fue sin querer. Porque ahí está el tecnicismo y el gaño. Ella se hizo un acto violentando un derecho de él cuando la grabó y cuando difundió ese audio. Lo que se está mirando atrás, no, que el tipo es un acosador, es un depravador. Bueno, el tipo es lo que está enamorándolo. Como tú, el dominicano de Acotorra. Vamos a hacer esto, vamos a trancarnos. Cansado el dominicano de hacer ese tipo de cosas. Ahora, quisieron poner un ejemplo con él. Con él. ¿Por qué no lo pusieron con el presidente de la Cámara de Cuentas? O sea, ¿te parece lo mismo? O sea, porque lo que ocurre con este señor es que te ofrece trabajo. Y para darte trabajo, tienes que, como mujer, tener una relación sexual con él. O sea, él tiene que probarte en algo que no tiene que ver con el trabajo sexual. Porque tú me dices que es una casa... Sí, pero que se está acusando de acoso, no de violación. Es una casa donde se trabaja, ese tipo de trabajo sexual. Pero es un canal de televisión. Y en este caso, la chica, según lo que dice, porque uno tiene que atenerse al testimonio, a lo que dice. Yo no puedo hacer una conclusión, ¿verdad? Lo que dice es que era para trabajar de secretaria. Y las otras chicas es para trabajar en televisión. Eso es acoso. Y eso no está bien. ¿Y lo del presidente de la Cámara de Cuentas? ¿Qué era que lo tomaban denunciando? Bueno, lo del presidente... Llamando a las 9 de la noche, llamando a la casa, sacando a donde tú estás, que venga a cenar. El tema es que lo del presidente de la Cámara de Cuentas, a lo que tú estás diciendo, ya fue desestimado en la justicia. Ya fue desestimado en la justicia. Mientras tanto, si uno le dice a Janel que es un acosador, pues uno puede caer en el tema de ser pasible de demanda. No, no, porque no soy yo que lo digo. Porque ya puede ser desestimado. No, pero yo digo, porque no soy yo que estoy diciendo. Esa fue la acusación que salió. Eso fue lo que dijeron las empleadas de él. ¿Verdad? De él. O sea, él me manda mensajes, él me llama, me está acosando. No necesariamente es sexual. Acoso laboral, como tú quieras ponerlo, pero es acoso. Entonces, ¿qué denunciaron ellas? Acoso. Llegaron a un acuerdo. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es el manejo que se le dio. O sea, a usted lo denuncian de acoso, pero usted es presidente. No, pero yo digo el manejo, escúchame. A Janel, las empleadas de él lo acusaron de que era de acoso. Fue de acoso que lo acusaron. Tú puedes decir que acoso sexual, o tú puedes decir que acoso laboral. Pongamos el malaje, acoso laboral. ¿Cómo se manejó eso? ¿Lo fueron a buscar preso a él? No lo fueron a buscar preso. ¿El Ministerio Público fue el interrojo? No. O sea, un escándalo mediático. Y se llegó a un consenso entre ambos y se desestimó eso. Ahora, viene una joven y acusa de acoso al periodista. ¿Y qué hacen? Se tiran a la casa y le buscan preso. Sí, pero hay más. Hay más chicas que han hablado. Maracayo, una de las cosas que también se dice es que las mujeres, por lo menos dos, han denunciado que hablaron con la esposa de él. Y ella no les creyó. Y que luego tuvo como una suerte de reacción, como un tanto de complicidad. La esposa. Sí, la esposa. Entonces, la cosa es como que tiene una nebulosa. Señores, porque la muchacha que hizo la denuncia, Katie Trinidad de los Santos. Katie... Trinidad de los Santos. 19 años de edad. Pero en la foto la vemos. Y tú sabes que hay muchachas que tienen 19 años de edad y aparentan mucho más. Pero este es todo lo contrario. Esta aparenta de menos. Aparece una niña. Katie Santos. Katie Santos. Parece una niña y... Viendo su perfil en Instagram, porque creo que la denuncia ella la hizo en sus redes sociales. Aparentemente es como... Parece que visita una iglesia o algo, porque vemos un video donde la están bautizando. Y es ahí donde ella hace la denuncia. Incluso muestra una foto de una blusa, de la blusa que ella tenía ese día cuando fue a la entrevista. Significando de que la blusa la tapaba hasta el cuello. ¿No? Y con mangas largas. Es decir, queriendo decir, yo no fui de ninguna forma a provocar. Entonces podemos pensar, imaginarnos una joven de esta provincia, ilusionada, con trabajar en la televisión. Eso también hay que agregar. Aparentemente era una buena alumna porque había trabajado en los proyectos que tienen las Naciones Unidas aquí, donde incluye jóvenes para los debates y eso. Y sabemos que los jóvenes seleccionados para este tipo de actividades son jóvenes con muy buenas notas. Entonces, imaginándonos todo eso, ese perfil de esta joven, la verdad es que si esto es verdad, o sea, es un monstruo. Sí, sí, sí. Es un monstruo. La encierra en su oficina para abusar sexualmente de una niña prácticamente. Entonces, a raíz de la publicación... Sí, sí, pero que tú la ves y parece de menos. Ay, que parece. Bueno, pero vamos, Mario. Entonces, a raíz de la publicación que ella hace... 19 años, ahí parece de menos una niña. Entonces, parece que ahí... Entonces, tú te justificas que si es de 14 años y tú la violas, parece de adulta. Está bien hecho. Vamos, Mario. Entonces, ella hace la publicación y eso anima, entonces, a otras personas que leen la publicación, dentro de mujeres, a decir, ah, pero mira, yo también. Y ahí es que vienen algunos testimonios. Ahí viene un testimonio de una mujer que dice, a mí me pasó lo mismo. Yo fui a entrevistarme con propósitos laborales y él me encerró en su oficina y me dijo que le hiciera sexo oral. Y sacó un arma. Oye, esta acusación tan grave. Y sacó un arma. No, es lo mismo, no es lo mismo, Mario. Ok, tú puedes ver eso, Mario, Mario. Muy bien. ¿Sabes lo que está pasando con el Me Too internacionalmente? Sí, Mario, ok. Sí, pero aún con el Me Too hay matices. Porque Harvey Weinstein es un delincuente, es un depredador sexual y está bien condenado. Porque ya a ese tipo se lo mete. ¿Y Kevin Spacey? Kevin Spacey no. Pero ya, entonces ya, lo que digo a ti. Y el menos pensado de todos. Pero mi hermano, hermano mío. Óyeme, el comediante de la familia. Bill Cosby. Mario, Mario, Mario. Por Dios. Pero tú, hermano mío, lo que pasa es que tú te vas, óyeme, tú te vas con el E-TRAI. Yo estoy diciendo ahora, mira, parece verdad. Y eso me acuerda al comentario tuyo de la directora de la digitaleta, que le dio la PECOSA al policía. De una vez le diste la razón a ella. No, es una compilación de la policía. Trascendió que no. ¿Qué yo digo? Señores, es verdad que por el tema de la depredación sexual, uno se solidariza con la presunta víctima, con la persona que denuncia. Obviamente, yo me soy de eso también. Ahora, yo no puedo en automático darle adquiescencia. Todo lo que diga ella es verdad. Y aparecieron vendedores. Te doy la razón. Te doy la razón ahora. Pero cuando escuchamos el audio de este señor tratando de, vamos, tratando de ligar a una tipa, nos damos cuenta de que tiene problemas. Claro, no, tiene problemas. El 90% de los dominicanos. No, pero no. No, no. Lo que dice que enamoran de los barrios. No, no. Pero eso engañar. Lo que dijo ese señor allí. Eso engaña. ¿Engañar? ¿El qué? No, no. Mira, a ti no te va a pasar nada. Vamos en cuerano. Vamos a tirarnos en el jacuzzi. Vamos. No, no. Hay una serie de contradicciones que dice dentro de su discurso. Edwin, tú no conoces amigos que dicen. Vamos a tirarnos en el jacuzzi que no va a pasar nada. Con la jarto a una amiga que te guste. Tú no has hecho eso nunca. Sí, cuando tú dices, vamos, que no va a pasar nada. Hasta ahí está bien. Pero luego él se contradice cuando empieza a incitarla y a decir, no, pero yo no tengo intenciones sexuales. Desesperado. Pero vete en cuera y qué sé yo qué. O sea, en cuérate. No, no es desesperado. Es que está loco el pana. ¿Eh? El pana está loco. Pero que tú haces un diagnóstico en un audio de 10 segundos. Claro. Ese es el problema de ustedes, los psicólogos picapollos. Los psicólogos picapollos de ustedes. Ese es el problema de ustedes. Y los abogados. No, pero que yo. Y los abogados al expreso. No, porque no, porque yo no. Y un abogado Kentucky. No, yo estoy apelando. Yo no estoy apelando. Yo lo que estoy apelando es a la balanza, mi hermano. Mírenme. El tipo, es verdad, el tipo estaba aprovechándose de la posición para invitar las cosas. Es verdad. El dominicano estila eso. Es una formalidad. Es una forma coloquial del dominicano de ligar. Decir, no va a pasar nada. Tú eres como mi hermana. Vamos a estar juntos para que la tipa entre. Pero que hasta ahí está bien. Hace una variante. El tipo se tralimitó. Se desesperó. Le dijo, yo quiero. Eso no lo convierte. Eso no lo convierte en un depredador sexual. Ni en un violador. No. No lo convierte. Ahora bien. Ella dice que eso no se quedó ahí, sino que otras mujeres denuncian que él se fue más allá. Y que cuando iban al sitio, ya el acoso era más hardcore. Bien. ¿Qué yo digo? Vamos a solidarizarnos con la muchacha, con las jóvenes que denuncian. Y vamos a investigar. Y vamos a investigar. ¿Hasta la última consecuencia? No, pero al pana se lo llevaron preso adelante. Fueron a su casa y lo buscaban y lo trancaron. Y lo expulsaron. Sí, ese es el tema. Entonces ya tú tienes que entender que en esta sociedad ya el tipo, no importa la investigación, ya no importa la investigación. Ya él es un violador y ya perdió el trabajo. Ya él perdió su trabajo, perdió su credibilidad y ya es un violador ante la sociedad dominicana. Mañana él puede desmontar todas y cada una de las acusaciones y el tipo se va a morir siendo un violador. Coño, entonces algo está mal en el sistema. Ahora no ha dado declaraciones el pana. Ni hemos visto voces defendiéndolo a una figura pública. Y va a declaraciones. Tú no lo conoces ni te tampoco. No, pero desde allá, desde su región, nadie lo ha defendido. Es la misma vaina que Pablo Ross. ¿Quién defendió a Pablo Ross? Pero ¿quién lo va a defender? ¿Quién defendió a Pablo Ross? No es lo mismo. ¡Fua, el aviento! No, no, Mario, vamos a ver. No, 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 vamos a ver. Es lo mismo porque tú no sabías que él era culpable, ¿no? No, mi hermano, la denuncia de Pablo Ross es una hija del coño de crianza. Está bien, Mario. Pero está loco. A ti viene una mujer a acusarte de lo que le están acusando al señor. No importa, no importa que sea la hija. La hija puede hacerle daño a un papá, ¿por qué no? No, mi hermano, no es por eso. ¿Eso se ha visto? Es que no es lo mismo. Claro, que es lo mismo. La presunción de inocencia siempre está aplicada. No, no es lo mismo. ¿Y tú lo dijiste? No es lo mismo, mi hermano. Y tú lo estás defendiendo en este punto a él. Mi hermano, mi hermano. Es porque tú entiendes que tiene presunción de inocencia. La acusación de una tipa no es lo mismo, Edwin. La presunción de inocencia. No, mentira, es falso. Quien acusó a Pablo fue su esposa por un tema de su hija. No me digas tú a mí que la esposa acusa a coño del marido. Va a ser lo mismo que una pasa cantando. Ajá. ¿Y que diez pasas cantando lo hagan? Está bien, Edwin. Si tú dices lo mismo, si tú dices lo mismo también. No, la presunción de inocencia se mantiene. Estamos hablando de un comunicador de Sosuba, ¿verdad? Que debe tener cierta influencia en su entorno. Sí. Yo te pongo el ejemplo. Si a ti viene una mujer. No, no. A ti que tiene pinta de macho. Tú tienes pinta de macho, men. Yo no. Si viene una mujer a hacerte ese tipo de acusaciones. Sí, viene. Yo soy el primero que salgo. Y tú vienes y me dices, hey, me están haciendo un trompo. Otra mujer está hablando mentira. Yo soy el primero que salgo y te defiendo. Ajá. Pues yo te conozco. Correcto. Imagínate. Él, que administrador de un canal, no sé, aparentemente, tiene influencia. Tiene poder en ese canal. La gente lo conoce. Nadie ha hablado a favor de ese señor. Eso parece que es un secreto a voces. Que tú sepas. Y como aparentemente las otras muchachas no habían denunciado nada, que es un error también. ¿En serio? Y encierra un interés oscuro de ellas también. No habían denunciado nada porque todo el mundo está acá. Y ahora, explota la vaina, ¿quién coño va a defender ese carajo? Pero que tú estás, óyeme, tú estás como siempre, ¿verdad? Haciendo mi trabajo aquí. Haciendo mi trabajo aquí. No, armando una película porque tú no das ni siquiera el beneficio de la duda. O sea, aquí tú no conoces al tipo. No, no, la duda está puesta. Tú no conoces a la muchacha. La duda está en la mesa. Tú tampoco. Entonces, sale. Pero tú estás tomando partido por él. Pero escúchame. Sale, coño, pero que ustedes están todos cogiendo partido por ella. Pero tú estás tomando partido por él. No, yo estoy tomando partido por los dos. Uno está hablando del hecho. Yo estoy hablando del hecho. No, eso no es verdad. Lo que pasa, Mario. Ustedes lo acusan a él de depredador y de monstruo a él. Yo digo, no lo acusen de monstruo. ¿Por qué? Yo no lo estoy defendiendo a él. Yo no lo estoy acusando. Pero tampoco teniendo la que esencia de ella 100%. Yo me solidarizo con ella, la presunta víctima, que se investigue el caso, que se profundice. Ahora, coño, esta sociedad, ustedes como comunicadores aquí, automáticamente lo que hacen es, la tipa lo acusó a él, al fondo lo buscan preso, y ya el tipo es un violador. Llueva, truene o ventané. Él es violador. Puede mañana demostrarse que no es así y que no haya prueba. Y él se jodió, perdió el trabajo, perdió credibilidad y un violador ante la sociedad. Coño, hay algo mal en el sistema. Investíguelo, tome la palabra a ella, a la presunta víctima. Vamos a creerte, ¿verdad? En el foro interno, pero vamos a hacer un debido proceso de investigación. Ven, vamos a cuidarte, vamos a investigar al tipo. Tráiganlo, sometanlo, interroguenlo, busquen evidencia, busquen, coño, otras personas que lo acusen. Pero no, vamos a tratar como culpable. Tránquenlo, busquenlo, llévenlo, está ahí. Aquí nosotros la botricada, el tipo es un abusador, el tipo la citaba y la violaba. La niña, niña de 19 años, pareció una niña. Ya, 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 el hombre es Andocura de Arce. Esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, Edwin Cruz, José Maracayo. Recuerde suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso.